Con la entrega de la placa que reconoce la salsa caleña como patrimonio cultural y material de la nación, diferentes representantes del gremio salsero como Edgar Hernán Arce, creador del primer programa radial de salsa en Cali, Rosa María Tobar, primera campeona mundial de salsa caleña, y Santiago Bello, del Semillero de Niños Melómanos, fueron exaltados por su contribución al legado que marca la historia de Cali. La distinción no solo destaca un ritmo, sino que reconoce el esfuerzo de los diferentes gremios que integran la industria, conformada por bailarines, orquestas, confeccionistas, coleccionistas, melómanos y escuelas de baile. Esta ciudad tiene un gran potencial como destino de turismo cultural a través de todo el ecosistema de actividades que representa la salsa caleña, lo hemos visto ya con grandes shows que la ciudad ha logrado crear, pero también en esas expresiones populares desde el barrio, de lo que representan las escuelas, de las orquestas comunitarias. Este reconocimiento implica el apoyo a los procesos de formación y acompañamiento en emprendimientos y procesos de la salsa, dejando una ruta para preservar esta manifestación cultural.